La policía ha estado pendiente y sí, pues, lo que pedimos a la comunidad además de acompañamiento de la policía. La línea gratuita 147, la línea de los gaulas militares, un funcionario gaula, va a estar las 24 horas del día pendiente para recepcionar la información. Vamos a seguir haciendo el acompañamiento con nuestra policía nacional, nuestros gaulas, la alcaldía local.